Mocos Ya están abajo ¡Páralo Maxi! ¡Que separe! ¡Que separe! ¡Déjennos que separe! ¡No separe, Carlos! ¡Sepáralo! ¡Sale! ¡Es todo! ¡Sale! ¡Ya otra vez! ¡Es el ruido de mano! ¡Sale! ¡Que viene! ¡Sale! ¡Ya se calentó! ¡Sale! 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 ¡Sale, Kevin! ¡Sale, Kevin! ¡Todos grabados! ¡¿Cómo te vienes, Kevin?! ¡Siéntete a gusto, wey! ¡Cabezazo! ¡Si está poniendo el casco! ¡Vergas! ¡Vergas, vergas! ¡Mira hasta los libros! ¡Ya viene el lichido! ¡Si su poeta es verde! ¡Está bien puto rojo! ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres ver?